Un filicito, valenciaga los ojos chiquitos, Ciclón y Black y ella con el tinto, No tire más la que ese mi totito, Rolly prende un filicito, Un bellaco y los ojos chiquitos, Ciclón y Black y yo con el tinto, No tire la mala, yo soy su culito, Rolly prende un filicito, Tire la mala que ella no como tú sucias, Que se bebe el agua después que tú se la ensucias, Si yo me pongo puto, ella se pone lucida, Me doy fuerza conmigo, es como guayal corrusia, Diga que se lo meto, pero completo, La cojo por pelo y le doy con tres setos, Y si lo hago bien rico, ella me tiene respeto, Cuando ella me llama, siempre se lo experto, Siempre Rulay, fumando high, Flow valenciaga y el Black y Stry, Un riquete por el cielo que nunca se cae, Y a la cama me empatarra y hago como el fly, Un filicito, valenciaga los ojos chiquitos, Ciclón y Black y ella con el tinto, No tire más la que ese mi totito, Rolly prende un filicito, Un bellaco y los ojos chiquitos, Un ciclón y Black y yo con el tinto, No tire la mala, yo soy su culito, Rolly prende un filicito, Yo con el vino, el con el Black y, Siempre que fuma, el MTB y aquí, Quite tu contacto, el nombre es Nati, Si te pone pa' mi, yo me pongo pa' ti, Un filicito, y una aventura pro Romeo, El toro que llegó, que se vaya pa'l rodeo, Eso de tirar labia a usted le queda feo, Nadie me coge del trofeo, Yo soy la Cobra Kai, si tiro te cae, Escuchalo Pai, en eso de labia de mi hijo, Puedo ser tu my flow, goodbye, Mi cotorra está volando, no estoy con enemigos, Yo siempre soy de tu bando, Verde en los bolsillos, la reina del barrio, Andamos legal como 20 dispensarios, No ensucia tu mano, no te guay, Yo te quiero vacilar contigo, Tengo todo el tiempo en la calle, Siempre Rulay, fumando high, El flow valenciaga, y el party strike, Y un piquete por el cielo, que nunca se cae, Y en la cama me patarra, y hago como el fly, Un filicito, valenciaga, los ojos chiquitos, Cyclone y Black, y ella con el tinto, No tiene mala que ese mi totito, Rolly prende un filicito, Un bellaco y los ojos chiquitos, Cyclone y Black, y ella con el tinto, No tiren la mala, yo soy su culito, Rolly prende un filicito, Una veterana en la cabalgata, encima mío, Chingándome se arrebata, Hay que darle la de oro, y también la de plata, Me hace darle hasta que me deshidrata, Dos blones, el bronce y la mimosa, Desde temprano la bella, que eres otra cosa, La pillo como ya que arrosa en la carroza, Y no para atrás, sacármela la tosa, Por la noche enrola en los doches, Yo con mis ponches, y ella con su vaina pa' el escorche, Una bellaca con clase, El filic personal, así que ni se lo pase, Shish, Todo lo que se pone siempre le queda bonito, En navidad este me regalan mi arbolito, Dice que le gustan mis ojos chiquititos, Cuando prendemos un filicito, Valencia haga los ojos chiquitos, Cyclone y Black y ella con el tinto, No tiren la mala, que ese es mi totito, Rolly prende un filicito, Un bellaco y los ojos chiquitos, Ciclone y Black y ella con el tinto, No tiren la mala, yo soy su culito, El Rolly prende un filicito, Los verdadero ya tu sabes, La oveja negra baby, La oveja negra, La oveja negra, Sí, Mijata. Y Mijata. Gracias por ver el video.